Son los días Sin tenerte Los culpables De esta amarga sensación Y son las noches Sin tus ojos Esa angustia Que me seca el corazón Nadie sabe Cómo es que me siento Si no estás aquí Nadie sabe Qué va a ser de mí Nadie sabe Cómo duele el tiempo Tan lejos de ti Ya no quiero despertar Atravieso la locura Largas horas De silencio y soledad Cuántas lunas Más inventé Es la espera Que destine la ilusión Nadie sabe Cómo es que me siento Si no estás aquí Nadie sabe Qué va a ser de mí Nadie sabe Cómo duele el tiempo Tan lejos de ti Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Cómo es que me siento ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Nadie sabe Cómo duele el tiempo Tan lejos de ti Ya no quiero más estar Y solo un solo Y solo un solo Y solo un solo Y solo un solo